¡Hola! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Apóyanos suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Quédate hasta el final del video. Todos a compartir. 14 de noviembre del 2019. Vamos de una vez con la noticia que es tendencia. Están dadas todas las condiciones para que se dé el desenlace. Así lo afirma Carlos Becchio. El embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Becchio, señaló que están dadas todas las condiciones para que se dé el desenlace. Creo en este momento que dependemos de lo que hagamos todos. Becchio indicó en una entrevista que es primera vez que existe un caucus en el caso de Venezuela. Esto que hicimos el día de ayer está planteado de manera estratégica y pensando en el largo plazo para ayudar a Venezuela. Becchio sostuvo que nosotros tenemos todas esas oportunidades para producir ese cambio. Mirar por el retrovisor nos invita a ver nuestros errores. El llamado para este 16 de noviembre es incrementar la presión nacional e internacional. Becchio sumó que el tema migratorio es un tema de debate nacional y estas medidas que se toman no están enfocadas en Venezuela. Por otra parte, Juan Guaidó desde la UCB hoy el país nos necesita a todos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde le solicitó a los asistentes participar en la marcha que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre. Hoy el país nos necesita a todos. Hoy vengo a pedirles ayuda, pero la ayuda no es para mí. Venezuela nos necesita a todos juntos. Vine a pedir confianza, no para mí, sino entre ustedes mismos. Así lo expresó Guaidó desde la plaza cubierta de la casa que vence las sombras. El elemento central es la unión y la movilización. Los objetivos del 16 de noviembre fueron cumplidos con anterioridad. Hay que romper la falsa normalidad calle sin retorno. Es estar en la calle de manera sostenida hasta lograr los objetivos. Guaidó expresó que en Venezuela hay que responder a la falsa normalidad porque nadie crece añorando agua ni luz. Eso es parte de nuestros derechos. Mientras ellos defilan con carrozas represivas, con juguetes represores, tenemos que responderles este 16 de noviembre con más calle. Por lo que Juan Guaidó anuncia salgamos a la calle porque reconozco que no puedo solo, pero todos juntos somos imbatibles. Insistió y agregó que la protesta sigue siendo una herramienta de lucha. Al finalizar sus palabras a los estudiantes, Guaidó recibió propuestas para que sean consideradas en su gobierno ante la amenaza de intervención a las universidades recibidas por el régimen de Nicolás Maduro. Y usted, ¿qué opina? No olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos comprometidos en llevarte la noticia totalmente gratis, en tiempo real. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones. Así que atentos. ¡Gracias!